Vamos a ver la portada del periódico El Caribe. El Caribe de hoy nos muestra nuestra eficiencia de transporte, el transporte público en la República Dominicana. También habla esa fotografía, esa fotografía habla por sí sola. No hay que agregarle nada, la pone en portada sobre el deterioro de nuestro sistema de transporte del Caribe hoy, como es el concho en la capital dominicana. El presidente inauguró cuatro acueductos, es nota importante del día de hoy. Salud Pública destaca las medidas contra el cólera que han sido tomadas. También el encargado de la campaña de Hipólito Mejía, César Sedeño, dice que el gobierno está utilizando los fondos en la campaña electoral. Se refiere a los fondos de la administración pública, al dinero del Estado Dominicano. Un comando presuntamente ha reivindicado el ataque al local del senador de San Francisco de Macorís. Y hablar de comando estamos hablando de una vaina jodona. Para yo decirlo en mi idioma sivaeño, estamos hablando de un asunto gordo e importante que el país no puede dejar pasar. Se trata de actos terroristas que hay que ponerle especial atención. Y cuando hablamos de comando y en una actitud de tiroteo estamos hablando de guerrilla urbana. Por eso llamo la atención, tanto de quienes están hablando o escribiendo del tema, que eso es un asunto jodón y gordo al que hay que ponerle atención y llevarlo a investigación hasta las últimas consecuencias. Chatarras dominan rutas del transporte. Es noticia de portada del periódico El Caribe cuando pone esa fotografía que le enseñaba hace un momentito de ese... ¿Qué marca es el carro de Vares? Eso era Toyota. No, era un Nissan. No, esto... Esto... Ah, no, no, un Datsun. No, ¿qué pasó? No, perdón. Parece... Eso es Jota. Parece Daihatsu. Digo, parece cualquier cosa, viejo. Me puse a mencionar marca para abroviarte y decirte eso ya no es carro. Pero esa es la expresión de nuestro transporte. Así nos movemos. Empresarios piden... Ese está en buenas condiciones para unos que yo he visto en la calle. Ajá. Ay, sí. O sea que ese es un... Ese... Ese está en buenas condiciones. Ajá. Entre ese y tu vehículo no hay mucha diferencia. Bueno, no tanto. No hay que ser tan perverso. Pero hay otros que andan en la calle que... Tú ves. Sí, porque te dije que te fue en Estado. No, no. Empresarios piden solución al impasse de la Junta Central Electoral. También es noticia de portada de el periódico El Caribe este día en que usted se levanta con nosotros miércoles. Vamos a ver qué nos trae el diario libre en portada en el día de hoy. El matutino gratuito de la ciudad capital ha visto la noticia de la siguiente manera, importantizando las siguientes notas para ocupar la portada del diario libre en este día. Vamos a ver si nos abre. Dice el diario libre que descartan que en República Dominicana prosperen las acciones de grupos armados. Expertos dicen autoyamadas, resistencia debatiana no tiene sentido. Si esos desorejados que han mandado las cartas, no se han enterado, que lean la historia de la organización Tierra Vasca y Libertad, la ETA. Que lean la historia del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Que lean la historia de las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana, la FARC de Narciso y Saconde y Comparte. Que lean todo eso, en qué se ha constituido todo aquello. Y si es que les falta alguna instrucción, que lean la historia de la banda colorada, de dónde salió, que le voy a hacer un cuento posteriormente. Ex pelotero José Rijo fue citado por la Procuraduría en relación a la muerte del comunicador y todo el embrollo este de la droga en el este. Canciller, objeta carta de la OEA por líos en frontera. Ahí los grupos pro-haitianos y anti-dominicanos quieren armar un rebú. Se escenificó una reyerta entre dominicanos y haitianos con un saldo negativo para ambos países. Y ahí está la OEA o los grupos que dentro de la OEA activan. Porque este es el gobierno más indefenso del mundo. Con tantos funcionarios cogiendo cuartos y son incapaces de hacer lo que tienen que hacer en su momento. El CONEP urge a la Junta Central Electoral a encarar la situación del área de informática. Que se encargue de eso y deje a Santiago tranquilo. En la plaza, el municipio de Santiago. Indignados en Plaza Duarte. Los indignados protestando. El Senado aprueba urgente préstamo para el sector eléctrico. Carajo, nos van a terminar endeudando. No, no, no es endeudarnos. Ahí no está metiendo también, además de ese préstamo, para resolver el problema eléctrico. No están metiendo el aumento en una supuesta ley de Leónel Fernández. Leónel, donde más se verifica la incapacidad de tu gobierno es en el sector eléctrico. La incapacidad. Porque se pasaron todos los años del mundo hablando de que resolvían el problema energético del país. Y lo que han hecho es plegarse a mamar de esa teta que tanto dinero deja. Partida de salteadores. Nos están esquilmando. Por Dios, ¿hasta cuándo? Señor, que fue tan temprano. Hombre, por Dios. El listín de hoy tiene en su... Pero él va a seguir peleando. Aquí estoy hiriendo con este señor. El Conep se opone a que suban ahora 18% a tarifa de la salud. A mis amigos del Conep, de los cuales tengo muchos amigos, les quiero decir que no se dejen entretener con eso, que no es por ahí lo de... Es mentira eso del Fondo Monetario Internacional. No es el 18%, por ahí no es que va la cosa. Busquen por dónde que va. Cojan para el Senado que ustedes van a ver dónde que está. El basurero frente a un colegio habla de cuál es nuestra realidad medioambiental y la responsabilidad, digo, la irresponsabilidad de la autoridad municipal. El periódico Listín Diario hoy en su portada también está mostrando que una aerolínea brasileña tendrá centro de operaciones en la República Dominicana. está siendo anunciado en el listín de hoy cuando ellos hicieron un encuentro y fue anunciada la misma. Y también hay que destacar que la empresa Delta ha anunciado que va a ampliar sus operaciones en la República Dominicana, lo que significa que este destino se le está poniendo especial atención de parte de nuevas rutas y de las aerolíneas en muchas partes del mundo. A los distintos aeropuertos del país. En distintos aeropuertos del país, incluido el nuestro, el de Santiago. Loyola y Movearte impactan educación de jóvenes. Es noticia de portada del periódico Listín de hoy que también da cuenta de que una de las siamesas que fueron separadas presenta problemas pulmonares. Es una grave situación. Caramba, que uno quisiera que esas niñas que ahora son parte del estudio de la ciencia, el aporte de la ciencia. La naturaleza le negó otra forma de vida, pero la ciencia se encargó de tratar de conducirla, pero una de ellas está teniendo problemas pulmonares. Se relata en el periódico Listín diario de hoy que tiene otras notas importantes que usted puede recogerla este día en ese diario. Los Marshalls de Estados Unidos abrieron el proceso para vender los bienes de los Benites aquí. Recuerda que se habló de que una parte de ese dinero entraría a los fondos del erario público para ser invertido aquí en el país. Vamos a ver qué nos trae el nuevo diario. El matutino tabloide de la avenida Francia en el sector Don Bosco de la capital vio la información de la siguiente manera. Resolución rechaza la alza de la tarifa energética. Senadores aprueban 200 millones de dólares para el sector eléctrico. Eso es un barril sin fondo. Un barril sin fondo. Además, nos esquilman día por día, nos esquilman y nos mantienen bobitos con el cuento ese de que el fondo quiere, que nosotros no queremos, que vamos a romper con el fondo. Partía de sinvergüenzas y habladores. Dice el nuevo diario, investigarán denuncia de falsificación de notas en la UAS. Eso no es nuevo en la UAS, la falsificación de notas. Por favores sexuales incluso, que indaguen todo eso, porque eso se da a cambio de dinero, favores sexuales y cuantas vainas que lleguen hasta las últimas consecuencias. Ojalá ahí se destapara siquiera una cuarta parte de lo que ocurre ahí en la UAS. Señor, les recuerdo la línea del canal. Suave por la mañanita. No, no, es fuerte. Policía lanza campaña. Dile no a la violencia. La armonía en la diferencia es la paz. Bonito ese lema de la policía. Que lindito. Dile no a la violencia. La armonía en la diferencia es la paz. Hasta Jesucristo utilizó la violencia cuando sacó a los mercaderes del templo a fuetazos. Pero qué cosa es. Director de la unidad de antilavado cita a José Rijo para que explique. Pro consumidor de comisa, 5 mil 276 productos en 51 establecimientos en Puerto Plata acabaron con cuestiones vencidas en supermercados y otros negocios. Leonel Fernández inaugura 4 sistemas de agua por 214 millones de pesos. Ese es lo que tiene que hacer el presidente. Esa es su función. Por ahí. Consejo Nacional de la Magistratura entrevistó este martes 13 aspirantes a la Suprema Corte de Justicia. Es parte de lo que trae el nuevo diario en portada. Vamos a ver la portada del gratuito El Día. El Día hoy en su primera página cuenta lo siguiente. Ah, qué valor tiene este pelotero dominicano. Su trabajo, su dedicación, su hacer en la pelota. Estados Unidos se lo llevan a buscar un contrato de 100 millones de dólares. Ese es el valor de un dominicano que ha ganado fama en el deporte norteamericano. Y es de aquí. Es de ahí. A de varios le gusta que yo diga que es de Villa González. Sí, sí. El Senado aprueba préstamo por 200 millones de pesos para la CDEEE. Y para dejarnos a nosotros jodidos también. Leonel inaugura cuatro acueductos. Es tema de portada de El Gratuito, el periódico El Día, que muestra al presidente haitiano en unas declaraciones. El presidente haitiano estaba para Cuba. Con Raúl Castro. Se ha dado un viajecito aprendiendo cómo es el... ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo cómo se va a hacer el cobre en Cuba. Perdiendo tiempo porque los problemas en Haití que él los tiene. ¿Qué coge él para Cuba? ¿Qué? No, espérame. ¿Abuca qué? Espérame, no, aguanta, aguanta. Para el chucho. ¿Abuca qué? Cuba le ha dado a Haití una de las mayores solidariedades que le ha dado pueblo a algunos. Muy bien. Incluso más que la nuestra en términos médicos. Déjeme ver a la información. ¿Qué dice la información en el día de hoy? El negocio de PRIAMO, uno de los negocios de PRIAMO. En materia... Ah, pero mira, un color azul bonito. Ese es el color de la información. De la información, caramba. No, pero en los titulares también. La información celebra 96 años de fundación. Ratifica el compromiso con la verdad y la comunicación responsable. Qué bueno. Corte penal de Santiago descarga a Gilberto Cerulle. Dice que Leonel Fernández deja en operación sistemas de agua de Villa Altagracia. Me gusta la muestra de la información porque ha puesto en portada al personal de abajo, al que está en las rotativas. El de prensa. Sí, el de abajo, viejo. No, no, no. Nosotros lo que salimos todos los días, lo que nos damos el caché, los periodistas que escribimos. No, no. Ha mostrado en esta fotografía al personal de abajo. Está mostrando también sus equipos. Sí, su avance tecnológico. La información se ha actualizado bastante. Ciertamente. La información sigue diciendo en su portada que la Junta Central Electoral destituye a juez Franklin Rosa en Santiago. Partidos políticos y la sociedad civil rechazan la medida. Y nosotros dos también. Yo creo que lo que ha hecho la Junta es desviar un poquito la atención de su problema allá en la capital para centrarlo en Santiago para que no lo bombardeen con lo que hay allá. Sí, pero que tenga cuidado. Pero se equivocó. Pero que tenga cuidado porque si la Junta Central Electoral cree que puede desviar la atención con eso, lo más que va a hacer es crear otro lío. De hecho, ya tiene un lío. Ya lo creo. Bajo el lema rompamos la inercia. El Conep inicia es un cónclave empresarial. El Partido de la Liberación Dominicana ratifica a Pina Toribio, única voz ante la Junta Central Electoral. Es que varios empezaron a hablar pendejadas y disparates. El Senado respalda la posición del presidente sobre la tarifa eléctrica. Maña afuera, si el Senado está constituido por peledeístas eminentemente, es parte de lo que trae la información en portada. Música